Hola papurris, sean bienvenidos a otro nuevo videito del canal Vamos con Cars del 2006 Ya saben que pueden ver todas estas reacciones y marca de agua en nuestro canal de Patreon Los estamos esperando por ahí Ala, esta intro más antigua Esa es... Aquí es de 2006 por la película también O 2008, 2006 Ah, desde ahí estaba esa animación Creo que siempre ha estado ese que machuca el ahí Pizarro 20 años Ala, si en el 2006 tenía 20 años Ahorita ya tiene como 40 Bien, aquí voy Concéntrate, velocidad Soy veloz Un ganador 42 perdedores Yo desayuno perdedores ¿Cómo? Desayuno Tal vez debí desayunar Un desayunito estaría bien No, 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 no Concéntrate Velocidad Soy más que rápido Más que veloz Soy un rayo Nos quedó clarísimo Que le encanta la velocidad Uy, ya Carraso Un costito de rojita Finura Famoso Mira este, ¿dónde está? Ahora se levantan estas llantas Sin llantas Oye, acá, acá si a los carros le dicen carros O sea, hombres Entonces a las mujeres le dicen carros Carros, carros Sí Sí Bueno, no sé si hay mujeres, eh A ver, déjame chequear Claro, supongo que sí Uy Y ahí se les trampa Y a los medio medios Carres Carres Para todes Uy, ya Tienes un genio Oye, son más carros viendo Son carros viendo otros carros Sí Me doy cuenta Sí Mira Ala Todo el mundo Son carros Acá no existen los humanos, creo Mamá ¿Ve? Sí, mujeres Ah, sí, sí Oye Bienvenido No, hombre Ya están Los recutores Acompañado de mi amigo Daryl Estamos a la mitad De lo que podía ser Lo que podía jugar a las carreras O que las revoluciones están altas Ya Si esta emoción sigue Tendrán que sacarme con grúa De la cabina Así es, Daryl Tres autos Están empatados en puntos Por el liderato En plena carrera final De la temporada Y el triunfador Daryl Ganará el título Del año Y la copa pistón Será que el Rey Strip Weathers Logre una victoria más Antes de su retiro Ha sido la estrella De Dynoko por años ¿Puede darles Una última copa pistón? Y como siempre En el segundo puesto Encontramos a Chick Que ha perseguido El título Toda su carrera Chick creyó Que este era su año Mom Su oportunidad De al fin salir De la sombra del Rey Pero lo último Que esperaba Era ¡Al rayo McQueen! Yo creo Que nadie esperaba esto ¡Qué reo McQueen! Se hizo famoso Rápido Y el novato Tres autos Un campeón ¡A la bestia! Tres metas competencias El Rayo McQueen Está pasando Está pasando Metió nitro Confiado Rayo McQueen Mira Ha votado Está votado Tres metidos Perdido A la Ese es la Tres Ay no Uy Tramposo Uy Ya está Último Ya No ¿Qué dijo Vamos rayos No Te vamos rayos Te vamos rayos Sí A la No pierdas la compostura, está tranquilo ¡Hala! ¡Qué tal de reflejos! ¡Sí! ¡No! ¡Tremendo! No me lo imaginé así, ¿eh? Mientras los demás van hacia los pits, Magwin se queda para tomar la punta ¡Déjeme seguir entrenador! ¡Yo sé qué ocurre! ¡No! 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 Ese es el tromposo Parece que si A mi me parece que todos tienen ojos Y ese pareciera que tuviera un bigote Uy necesito Necesitas neumáticos, rápido ya No, 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 no sigas, solo gas Los necesitas, tonto Parece que hoy son los puertas Y ya para McQueen Sin neumáticos otra vez Yo ya maría esto, gane ahora, pierda después Yo creo que se está confiando Sí Obviamente él sabe algo que nosotros no En la vuelta Ya está aquí la última vuelta y el rayo McQueen tiene una enorme ventaja Ya la tiene en el bolsillo, que nadie se mueva, que ya se corona un nuevo campeón Nooo 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 Eso le pasa por no querer Mira Nooo Nooo Pero apresurado Nooo Ya no Ya no Ya no Nooo Ya no Ya no llega Ya no llega Es increíble lo que veo El rayo McQueen está a 25 metros de ganar la corta Nooo Rápido Salta No 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 A menos que no choque Ah Nooo Naaaa Ya No pasaron Si No pasaron Casi que no Monta la foto ¡Pasime! 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 ¿Cómo? ¿Pasó el azul? No El azul No pasaron Se notó Por la lengua No Hasta estiró la lengua ¿Qué? ¿Por la lengua? ¡Se puede! ¡No me dejó ver! ¡No me dejó ver! ¡Estoy esperando los resultados! ¡No me dejó ver! ¡No me dejó ver! ¡Dímelo a mí! ¿La meta es no haber tenido un jefe de mecánicos? ¡Cory! Hay algo más en las carreras que solo ganar ¡Ganar por una vuelta completa! ¿Qué ha de divertido en eso? ¡Cero humildad! ¡Saso! ¡Lamento no tener jefe de mecánicos! ¡No! ¡Para nada! ¡Soy espectáculo de un hombre y ya! ¡No sé! ¡Él es el muy confiado Rayo McQueen! ¡Transmitiendo en vivo! ¡Dale! ¡Lo imaginé más humilde! ¡La verdad! ¡No te la toma! ¡Oye! ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué haces? ¡Carlos! ¡No! 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 ¡Nos ayudantes! ¡Qué haces! ¡No! 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 ¡Ya! ¡OOO! ¡Ja! es que el trueno llega siempre después del rayo no lo vemos ser humildad y pasa lo que pasa es que eres mi campeón gracias linda no habría hecho nada sin ti soy mía soy mía mía tía claro si estás listo y tener un buen jefe de mecánicos y un equipo no vas a ganar si no tienes expertos contigo haciendo su trabajo uy que se va a vender por plata uy marketing jajaja jajaja ala hasta pelicula hasta va a salvar el mundo dice jajaja jajaja seras muy grande si es espectacular lo que me dice señor el rey muchas gracias damas y caballeros por primera vez en la historia de la copa pistón un gato ha ganado la copa pistón si tenemos un triple empate ¿triple empate? ¿triple empate? ¿eso se puede? no se primero hay que lo escucho en una competición así triple empate debe ser muy vergonzoso pero yo no sufriría bien hecho jajaja los oficiales de la copa pistón han determinado que la carrera de desempate entre los tres líderes será en california en una semana gracias gracias a todos gracias niñito o el primero en california se queda con paino cotono para el ah no como creen no ustedes son las estrellas un tráiler un tráiler un tráiler no 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 si 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 soy el rayo McQueen yo uso rostiz para aliviar la corrosión ahora en su fórmula para metámona nada quita el óxido también como rostiz jajaja 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 el quiere con Daita jajaja ay la puro oxidado jajaja 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 odio a los autos oxidados esto no ayuda a mi imagen tenieron tu primera oportunidad además está en tu contrato ay ya basta nada de cancharte el otoño ya está aquí abrígate no hay pelo que valga cuando salgas por ahí no se te vayan a enfriarlas miren ahí está jajaja el semi campeón acerca a tu carrocería muchacho que carrera amigo si tu vuelas McQueen jajaja se cae el es que es mi nombre sabe mi nombre jajaja 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 caballeros el rayo McQueen hoy el equipo rostiz para aliviar la corrosión tuvo una gran actuación en la carrera y recuerden que con un poco de rostiz y con algo más que suerte ustedes lucirán como yo no jajaja oye chicos te queremos y esperamos tener otro gran año como este año no en esta vida no conduzcas como mi hermano California hasta juguetitas eeeh te pisa huevo hasta con policías jajaja ponle ahí que es como si fuera un jugador súper famoso claro de fútbol pero entonces acá como serían los choros los choros? los choros? de repente tienen gorrita de repente tiene una una este una raíta ahí en la ceja jajaja pensé que existía de repente uno que otro humano pero ya veo que no todos somos personas puro carro los carros para que? jajaja jajaja que? 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 jajaja que? jajaja 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 yo me imagino que comen gasolina jajaja jajaja Masajitas Y yo con Harp, la estrella de los agentes Y es tan grande el honor de ser tu agente Que casi me duele quedarme con el 10% De tus ganancias y mercancía Y todos los derechos a perpetuidad No importa, que carrera Eh campeón, yo no No la vi, pero hoy que estuviste fenomenal Gracias Harp Mira, van a darte 20 entradas para el desempate en California Yo se las mando a tus amigos Tú dame los nombres, deja que Harp lo arregle todo amigo Sí, amigos Ah, si son A mí me huele estafa eso Ya te entendí don popular Son tantos que no sabes a quién es quitar Oye, cuando llegues debes tener tiempo Para tu mejor amigo Tienes que convivir con los tuyos Sí, sería fantástico No tiene ni uno Sí, 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 tengo que irme Avísame cómo te va, adiós Ese es estafador, eh ¿Una minivan? ¿Qué pasa, Mac? Vas en el carril de los Lentos Transportas al Rayo McQueen Déjame parar a respirar un poco, chico ¿El viejo Mac necesita descansar? Por supuesto que no Hay que conducir toda la noche directo a California Este fue el trato ¿Toda la noche? Por si no lo sabes, el reglamento federal dice Por favor, Mac, necesito llegar antes que chiquis socializar con Dinoco Oh, mire esos camiones rompiendo Oye, chico No sé si puedo hacerlo Qué cansado Ay, claro que sí, Mac Estaré despierto Toda la noche Contigo Toda la noche No Se echa a dormir de una ¡Ya! ¡Pobrecito! ¡Uy! 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 ¡Se va a chocar ahorita! ¡Nooo! ¿Ya no aguanta? ¡No! 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 ¡Uy! ¿Esa? ¡Alga! ¡A la mujer! Parece carro de Rápidos y Furiosos Wingo, dice Sí, creo que son puras chicas ¡Uy, ya! Son féminas ¡Las! ¡Ah son hombres! ¡No, se va a dormir! ¡No, me duermo! ¡ZZ! Se va a caer Bien hecho Por malo Explotador Estornudos ¡Va a explotar! ¿Qué? Supongo que no debe conocer nada Casi Losätós Leuvieron Un guay El guay El guay ¿Dónde está? No. 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 Y si no es... ...uí el 3. Ay va a pasar el 3. Y... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! No creo que no es él. Está bien estresado. Policía. Ya que se pasa de velocidad. Pero si carro. Acá también tiene su regla. ¿Qué? ¿Cómo dispara? ¡Ah no! Es un tubo de escape. Está chitzagueando. Dice que le está metiendo bala. No. 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 Sigue pensando que lo balea Eso parece que tiene drogas Es como un pueblito con poquita gente No 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 Uy, no pasó nada. Llegó a California, pero McQueen está perdido. El corredor Rayo McQueen se reportó como desaparazón. Tiene que competir en una carrera sin precedentes. Patrocinadores dijeron que no tienen idea de dónde está. Sí, McQueen ha llegado a ver la información. ¿Qué es eso? ¡Oh! No sé qué es más difícil. Encontrará McQueen o un jefe de mecánicos que se une a él. Al Rayo McQueen vamos a encontrar lo que quiero que acueste. Ese es un caro soldado. ¿Dónde está McQueen? Siempre está locao. Si no se hubiera locao en llegar más rápido que todos los demás. Hubiera llegado tranquilo. Buenos días, bello durmiente. Vaya, no tenía idea de cuándo despertarías. Toma lo que quieras. Lo blanco, hay que seguir. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no me dio eso? ¿Qué pasa? Qué gracioso. Ya me caí de mí. Mi nombre es Mate. 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 ¿Cómo te llamas? ¿No sabes mi nombre? No, ya sé tu nombre. ¿También te llamas Mate? Mate. Se llama Mate. Mate como lo que toman en Argentina. ¿Dónde estás? Uy. Estás en Radiador Springs. El pueblito más bonito del condado carburador. ¿Qué? Ya que es así. Es gracioso. Quieres vencer el resto del pueblo. ¿Qué crees? Quiero conocer todo el lugar. ¿Por qué no abres la puerta? Me quitas esto. Y tú me enseñas todo lo interesante que hay aquí. ¿Qué quieres? Estupendo. ¿Qué te parece tomar? Genial. Mate. ¿Qué te digas respecto a hablar con el acusado? Que no lo haga. Entonces déjate hablar y traslada a este delincuente del camino a la corte de tránsito. Hablamos a ratumate. Ratumate es bueno. La corte de tránsito de Radiador Springs entra en sesión. ¿Springs? Yo te voy a quemar la tuya. Un pis de carretera. Tú, malísimo. ¡Ay! ¿Qué? Oficial, dígame camarada. ¿Cuánto tardará esto? Tengo que llegar a California pronto. ¿Abogado dónde está? No lo sé. En Tahiti, tal vez. Tengo tiempo compartido ahí. Si el procesado no tiene defensor, la corte le asignará a uno. Oigan. ¿Alguien quiere ser su abogado? ¡Sí! ¡No lo hago, sheriff! ¡Atención! ¡El honorable Doc con su hombre, sheriff! ¡Payazo! ¡Que Doc se apiade de tu alma! ¡Atención! ¿Quién es el responsable de destrozar mi pueblo, sheriff? Quiero su capo en una bandeja. Voy a dejarlo en la cárcel hasta que se pudra. No. ¿Qué? Voy a dejarlo en la cárcel hasta que... Hasta que la cárcel se pudra. ¿Lo conocerá? Voy a moverlo a otra. Y dejar que se pudra esa cárcel. Y voy a... ¿Qué? ¿Qué? Lo de aquí, sheriff. Lo quiero fuera de mi tribunal y fuera de mi pueblo también. Caso cerrado. ¡Se tira! Soy buenísimo neto de la defensiana. ¿Será Fa? Creo que sí. ¡Uy! ¡Una carra! ¡Qué máquina! ¡Hola! ¡Gracias por venir! ¡Pero esto se cerró! ¡Ya me dejó ir! ¿Ya te dejó ir? ¡Ah! Tu trabajo es sencillo hoy. Solo debes quedarte ahí y dejarme echarte un ojo. Escucha. Voy directo. Tú. Yo. Sena. ¡Au! ¡Para! ¡Au! Lo sé. Así reaccionan todas. Causa sensaciones en la gente sin desentender. ¡Au! ¡Au! ¡La fortuna! ¡Te asusté! ¡Sí! ¡Un poquito! ¡Pero estoy bien! ¡No! 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 ¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿La conoces? ¡Ella es la fiscal! ¡Y mi prometida! ¿Qué? ¡No! ¡Me tira! ¡Solo me quiere por mi físico! ¡No! ¡Qué físico! ¿Hijiste algo en los espejos laterales? ¿Qué intentas, Sally? ¡Por favor! ¡Vuelve a reparar la calle! ¡Es necesario! ¡No! ¡Conozco a los de su tipo! ¡Corredor! ¡Algo que nadie necesita aquí! ¡Entiendo! ¡No quería hacer esto, Doc! ¡Pero no me das alternativa! ¡Compañeros ciudadanos! ¡Conocen la importantísima historia local! ¡Otro de sus discursos! ¡Radiador Springs! ¡La joya gloriosa en el collar de la ruta 66! ¡La madre carretera! ¡Es nuestro trabajo y placer atender a los viajeros en nuestra porción de esa ruta! ¡Viajeros! ¡¿Qué viajeros?! ¡Ignórenlo! ¡Pero cómo! ¡Digan ustedes! ¿Se da servicio a esos viajeros si no hay una calle para que vengan? ¡Luigi! ¿Qué vendes en tu negocio? ¡Ruedas! ¿Y si nadie llega a tu tienda? ¡No vendo nada de eso! ¡Entonces pierdo todo! ¿No? ¿Qué tienes en tu negocio? ¡Tengo gas! ¡Mucho gas! ¡Mucho gas! ¡Mucho gas! ¡Mucho gas! ¡Mucho gas! ¿Qué pasaría si nadie fuera tu persona con largas? ¡Idría a la quiebra y tendría que marcharme! ¿Y qué nos pasaría a todos si Flo se marcha y cierra su estación? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿No creen que el auto responsable tiene que arreglar la calle? ¡El único que tiene la fuerza para eso es el portayonal! ¡Elizy! ¡Él se fue hace 15 años! ¡Entonces! ¿Por qué lo mencionas la mina vieja? ¡Oh! ¡Él puede! ¡Tiene caballos de fuerza! ¡Es resuelta la pakai los que no lo van a dar! ¡Arriby! Porque el pueblo lo merece! ¡Sí! ¡Ordenen la sala! Me parece que mi opinión tiene que cambiar ¡No! No pienso salir contigo a cenar Entiendo letritas, sal con Bessie Amigo, vas a trabajar con Bessie, daría mis tuercas por algo así ¿Quién es Bessie? ¿Quién es Bessie? Pachabria Vas a cumplir una sentencia de servicio comunitario Tienes que arreglar la calle bajo mi supervisión ¿Qué? Este pueblo es una locura Oye, tal vez es mal momento ahora Pero me debes 32 mil dólares de gastos lejales Nosotros te enganchamos a la dulce Bessie y la remolgarás Esto es una broma Inicias ahí donde la calle empieza Terminas allá donde la calle acaba Va a arreglar toda la pista ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! Oye, 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 ¿cuánto tarda uno en eso? Si el niño hace su tarea, le llevará unos cinco días ¿Cinco días? Pero debo estar en California impresionando a Dylok ahora Si yo fuera tú dejaría de hablar e iniciaría ya Engánchalo para mí Entendido Eh, ¿qué? Estoy libre ¡No! ¡No! ¿Puedes debida engancharlo a Bessie? Sí, claro Sí ¿Has rebloqueado? ¡No! 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 Se olvidó que era un carro de carrera ¡No! 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 ¡No tengo gas! ¡No puede ser que no tenga! ¡Ay! Se quedó sin dejar de nada ¡No somos tan tontos, niño! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué es lo que hicimos! ¡Vaciamos tu tanque cuando te desmayaste! ¡Ah bueno! Los remolcaron Porque a veces acumulo muchísimo fluido en mi monoblock Pero Don dice que lo va a arreglar Él puede arreglar todo Por eso lo hicimos juez ¡Ay! De visto oíme cantando cupias y vallenatos No me gusta presumir pero venía gente de fluidez No sabía hasta dónde iba para mi paciente ¿A este paso? La suerte está sucia No es nada, yo lo limpio No, no, no Eso no va a ser necesario Oye Te iba a meter un fluido Sí tú, el de rojo Necesito ayuda para lavar esto Es tímido Es algo tímido Y te odia por matar sus flores No tengo por qué soportar esto Soy un preciso instrumento, veloz y aerodinámico ¿Que te duele qué? ¡Soy un famoso auto de carreras! ¿Eres un famoso auto de carreras? ¿Eres un corredor real? Pues claro, ¿qué creías? ¿Qué no ves? Yo he visto carreras mi entera vida, toda la vida Si eres un seguidor, sabes que soy el Rayo McQueen ¿El Rayo McQueen? Sí, sí Dimo gritar al mundo entero Mi emocione Desde una montaña muy alta Conoces muchos Ferrari Él es italiano Es en Europa donde ellos corren Yo vengo de la Copa Pistón ¿Qué? Luigi solo sigue Ferraris ¿Qué es lo que creo que es? Clientes Ahí vienen ¡Visitantes, amigos! Ahí vienen ¡Oigan! Todos cálmense Ha pasado mucho tiempo Solo recuerden lo que ensayamos Vean que sus letreros de acierto estén colocados ¡Y ya saben lo demás! ¿Listos? ¡Nada de pánico! ¡Llegó la hora! ¡Bam! No creo que aquí haya una rampa de entrada Mimi, sé justo en donde estoy Sí, justo en medio de la nada Créeme, linda ¡Hola! ¡Shh! Estamos en Radiador Springs, entrada al Valle Insignia Legendario por su servicio y amistosa hospitalidad ¿En qué puedo servirles? Le agradezco, no necesitamos nada ¿Qué técnica por dónde está la Interestatal? No hay necesidad, Mimi Yo sé hacia dónde es Eso, lo mismo en nuestro viaje a Shakapi La idea era ir a Cartnaval de las Cornetas Sino que... Dinda ya, en serio, no hace falta, sí Lo que necesitan es un dulce trago de mi combustible orgánico, amigo No, eso con que se va a... No queremos encontrar la Interestatal Esto huele a... Eso huele a tu roba Ajá Pasen al depósito de sobras del sargento por las sobras que quieran ¡Ay, cielo! Sobra Dinda, no sobran sobras Ay, yo tengo un mapa en el cono comodín Y se les incluye el desayuno linko continental al hospedarse El cielo, tiene un mapa No, necesito un mapa Tengo GPS Ya no hace falta un mapa Gracias ¿Qué tal algo refrescante? Son muy modernos Llegan al café B8 de Flo Mejor gasto hay en la ruta 66 No, no, ya llenamos Si neumáticos quieren, pasen por Ruigis, casa de la rueda Y vean la torre inclinada de ruedas Queremos encontrar la Interestatal Pero necesitas pintura, amigo Ramón te pinta bien Oye, todo lo que quieras ¿Qué tal unas flamas? O mejor, un acabado brilloso ¿Quieren algo más conservador? Estilo muy retro, eh? Oh, cielo Estilo muy retro No, gracias Tenemos que irnos Uy, la vieja Vuelvan pronto Están muy intensos Sí Recomiéndenos Gracias No Gracias otra vez Hasta pronto Publicidad que sea, salió Psst Hey, hey, hey Sé llegar a la Interestatal ¿En serio? No No Sí, 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 sí No, no sé Pero escuchen Soy el Rayo McQueen El famoso corredor Me tienen aquí contra mi voluntad Llamen a mi equipo para que me rescaten Y me lleven a California para ganar la Copa Pistón ¿Entendieron? No, 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 no No, 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 no No, no, me siento Esperá Ayúdenme No me dejen aquí En el pueblo quieto Mi intelecto disminuye por segundo ¡Me comienzo en uno de ellos! Pulisitos Escuiten, ellos saben en dónde estamos Les dirán a sus amigos Ya verán Oye, pero, o sea, si Si la prensa viene Y graba a Rayo McQueen aquí Se van a hacer famosos Claro Publicidad, gracias Y hoy fue el primer auto en realizar prácticas en la pista Va a ir gente, ¿cierto? ¡Chic! Igualito, pero ¿qué te da? ¡Hagate esto! No me entendí. Salgo de aquí que cuando la calle esté arreglada. ¡Es el trato, ¿sí? Así dijero lo dicho que dicen. ¡Ya está! ¡Hazme espacio! ¡Te gusta! Así dijeron lo dicho que dice. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Pero cómo lo habrá hecho? ¡Naaaa! ¡No! 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 ¿Quién crees que eres? Escucha, Doc dijo que lo hiciera y saldría de aquí. Ese era el trato. El trato era reparar el daño, no empeorarlo. Ahora levanta eso e inicia todo. Ay, abuelito, no soy un bulldozer. Yo vengo de las carreras. Oye, pero ya estás tirado No vayas a ofender de Doc Pienso que aceleras de 0 a 60 en 3.9 años Entonces creo que tú no tienes nada que temer Te digo algo antepasado Es una maravillosa idea A correr Pero él conoce más ese terreno Por ese lado podría tener mucha ventaja No deberán empujarse, rasguñarse, escupirse, morderse ni golpearse No se insulten, no se ataca No se ataca No se ataca por respaldas No se ataca por respaldas Y no se anotazanes Pero no es a todo terreno Eso también También La carrera es solo de una vuelta Chicos No No quiero ayuda, ven Lo hago Solo mío Ven Corre a tu estilo No prempita Capricho De acuerdo Caballeros Sí que no es la verdad Era puro Ay, si el carro está más viejo Pero está muy confiado Corale Ay, si el carro está más viejo Aláh Ay, si el carro está más viejo Ya, si el carro está más viejo Ya, si el carro está muerto La calle nunca se arreglará La batera significa arranca. Olvidaste la banda. ¿Verdad? No corre. ¿Ven? ¿Cómo? ¿Ese va a hacer trampa, creo? ¡No! Es que era la curva, no conocierte a Reven. Para eso era el gancho. Él ya sabía, ya. Oye, ¿ese su volar cual cohete? O atacar como bólido. Me confundes. Corres igual que arreglas las calles. Qué triste. Diviértete pescando, mate. Bien hecho. Bien ganado, eh. Ahora va a tener que sacar y después volver a echar el elemento. ¿Cómo ya salís nunca de aquí? Oye, ¿no? Necesitas pintura, compadre. Oh, gracias. Una bebida orgánica. Ese feo jugo. Un vaso. Uh. Pero no trabajar hace que me des sed. Amigos, ¿quieren algo? No. No. Una bebida muy especial. Soy un precario instrumento veloz y aromático. Conduces igual que arreglan las calles. Voy a enseñarles. Por lo menos un daño, eh. Voy a enseñarles. El flojo trabaja por dos. Vamos. Pero está bien. Me gusta. Para que... Tengo un poco de humildad, ¿no? Y una lección. ¿Te parece gracioso? ¡Calla! ¡Ahora le habla a Messi! ¡Un diablo con Messi! Se unió el loco. ¡No! 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 Te adoro golpes! ¡Qué grato! ¡ Hay que BPOCONOMONwe! ¡Oh! El agua hay que ire. Que pasa. Pero falta un montón de hoy, ¿eh? Me parece un basurero con la calle nueva. ¡Es sagrada, mujer de mente! Pero tiene razón. ¡No tienes razón! ¡No! ¡Ese pago hizo un gran trabajo! Cierto, falta remodelar todo. O sea, sí. ¿Habrán hecho trampa o algo? Se está mejorando la... Ya se fue de nuevo, ya. O sea, algo hizo que... ¿Otra vez intenta escapar? No, no. Se quedó sin asfalto a medianoche. Y me dijo que si podía venir aquí. Solo está tratando de lograr esa curva. ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Habo perfectos sigilos en cada pista que coger! ¡Habo perfectos sigilos en cada pista que coger! ¡Habo perfectos sigilos en cada pista! ¡Habo perfectos sigilos en cada pista! ¡Gracias, Doc! ¡Ya me siento con el nivel bajo! y el maestro esto no es asfalto hijo es tierra gracias que quieres reírte un rato que no tienes frenos de tres discos asique pisa duro bloquea tus ruedas y compensa con el acelerador Si aceleras mucho, te vas a ir directo a las flores. Así que eres juez, doctor y corredor experto. Te lo pongo fácil. Si giras a la izquierda con fuerza, tú vas a ir a la derecha. Uy, claro. Tiene muchísima lógica. Gira a la derecha e irás a la izquierda. ¡Sí! ¡Gracias! O debo decir, no, gracias. Porque en el mundo al revés, tal vez signifique gracias. Uy. ¡Qué loco, abuelito! ¡Qué extraño no es! Pero si tienes razón, creo. Pero no es el arano, no es el cierto. Fierre a la derecha y grasa a la izquierda. ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡No, pero si no! ¡No, güey! ¡Aaay! ¡Claro, pero en la curva! ¡Para que no se vaya allá! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡No, ya está hablando sola! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh, lindo! ¡Con quién habrá estado hablando la viejita! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué bujo! ¡Está lindo! ¡Aaa! ¡Qué plástico! ¡Se ve en serio! ¡Ay, no! ¡Ja ja ja! ¡Ace! Quiero que vigiles al prisionero esta noche. Estupendo. Un momento y si otra vez trata de huir. Deja que se quede sin gas y vas por él. Pero vigílalo. ¡Sí, señor! ¿Qué reparado esta sucia calle? Y cheque en California convenciendo a Dynoco. ¡Vin, Dynoco! ¡Au, au, au! ¡Están tocándome! ¿Tienes una fuga? ¡Cuidó, arregla! ¡Qué bebé! ¡Calla, existe! ¡Me ven a mi pie! ¡Cuidó, Luis! ¡Aquí te atiende con gusto! ¡Auque no sea su Ferrari! ¡Compra cuatro ruedas! ¡Y yo te doy una de repuesto totalmente gratis! ¡Este tipo está bueno, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Adoro tu estilo, ¿eh? ¡Te gusta negociar! ¡Ya, Luis te ofrece algo más! ¡Compras una rueda y te doy tres gratis! ¡Ay, mira eso! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡No, no, no! ¡Ya no puedes disparar! ¡No, gracias! ¡No, no, no! ¡Esta es mi última oferta! ¡Compra una rueda y gratis te doy siete ruedas para nieve! ¡Echo, te interesa, llama! ¡Sabes dónde estoy! ¿Cuál es el negocio ahí? ¡Estamos a regar algo! ¡Uy, rojo! ¡Te faltó una parte! ¡Sí, ahí! ¡Arriba! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, rojo! ¿Y eso por qué? ¿Quieres alojarte en el cono comodín? ¿Ah? Si quieres, debes saciarte. Porque aún aquí, en Pueblo Quiento, hay reglas. Pero yo no, no entiendo. Nada, quise darte las gracias por tu gran trabajo y decidí que te quedarás conmigo. ¡Ay, perdón, no conmigo! Pero allá. Eh, no conmigo allá. Pero allá, en tu conito y yo en mi cono y es... Oye, oye, te portas amable. Bueno, si quieres quedarte en el depósito, está bien. Conozco a los criminales de tu tipo. No, 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 no. Te agradezco. Sí, el cono comodín. Recién renovado. Sí, qué ingeniosa paradoja. Está hecho de conos que, claro, los autos normalmente evitan. Pero ahora en ellos nos alojamos. Qué gracioso. No siempre fue tan santa, ¿eh? No. Yo conocí a una chica, Dorin. Qué linda era. Era como un sedán. Aunque era camioneta, yo chocaba contra ella solo para hablarle. ¿De qué estás hablando? No sé. No sé. Yo sé que podemos hacer esta noche. No sé si mismo pasas. No, mate. Tengo que dejar lista la calle y debo salir de aquí inmediato. Está bien, maestro. No sé girar sobre tierra. Tú tal vez no sabrías lidiar con esto. Oye, oye. Tranquilízate, mate. ¿Qué cosas dices? Soy el rayo McQueen. Sé lidiar con lo que sea. Mate, no puedo hacer esto. Ay, por favor, te va a encantar. Voltear tractores es divertido. Esto es ridículo. Escucha, cuando diga ya, entonces ya. Pero que Frank no te alcance ya. ¿Qué? ¿Quién es Frank? Mate. Alto, mate. Esto hay que hacer. Que paras frente a ellos y suenas el claxo. Y ellos hacen el resto. Mírame. A ver. ¿Se van a voltear solitos? A ver. No. 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 Los tractores son tan torpes. Ya te digo, amigo. No hay nada mejor que esto. Sí, pero... No, pero... Tremendo. Tremendo. A ver ese, a ver ese. Ay, también. Otro. Parece vacas. Yo no sé quién seas. Pero esto es divertido. Ah, tu turno, compadre. Mate, claro que no. No, ni siquiera tengo claxon. Bebito. No soy un bebito. ¡Ah! Bien, espera, espera. Sí, ya. Ya voy a hacerlo. Oh, y se echan para atrás y se quedan dormidos. A ver, a ver. Va a salir mal, ¿no? No. Creo que ese trato no es tonto. No. 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 Oye, está bien. Voltó todo. Ay. ¡Uy! Pensé que lo iban a correr, tío. Si, ¿lo? ¿Por qué hace como toro, creo? Es una podadora. ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Dale! ¡Corre! ¡Vas a alcanzarte! Pues se le van a alcanzar el... Si es como un toro, porque tiene el... Tiene esto... La cosa está del anillo en la nariz. ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta sienten calor los carros. Estaban con su ventilador. Uy, ya. Me da penita cuando se emociona. Ya está. Listo. Mañana podemos ir a buscar la luz, fantasma. No puedo esperar. ¡Qué bien! Oye, admite que fue divertido. Ah, sí. Sí. Bueno, debo llevarte de vuelta al depósito. Ah, oye, es que... Sally va a alojarme en el cono. ¡Ah! ¿Quieres estar muy comodito? Ay, ¿cómo? No, no. ¿Qué dices? ¿No ves que a ella le caigo mal? Pfff. Y siendo honestos, no me gusta nada. Sí, tal vez tienes razón. ¡Ah, mira! ¡La señorita Sally! ¿Dónde, dónde? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me escuchó? Por favor, ¿qué tal? ¡Estás enamorado de él! ¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¿La quieres? ¡La quieres! ¡La quieres! ¡La quieres! ¡La quieres! ¡Ya, mate, mate! ¡Ya está ahí! ¿Quieres parar de hacer eso? ¿Hacer qué? ¿Con dos cine en reversa? ¿Me pones nervioso? ¿Vas a chocar o algo? ¿Chocar? ¡Sí! ¡Soy el mejor conductor en reversa del mundo! ¡Sólo mira esto, enamorado! ¡Te has explotado! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo va a hacer? ¡Uy! ¡Pues si está equivado! ¡Si está bien! ¡Este algo nos puede enseñar, eh! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Yo pensé que iba a chocar algo! ¡De repente fue un correo profesional! ¡Un remolgueno! ¡Creo! ¡Cómo van a agarrarlo ese! ¡Como van a agarrarlo ese! ¡Voy a hacer que sí! ¡Pero está bien! ¡Necesito ver hacia dónde voy! ¡Sólo saber en dónde he estado! ¡Eso fue increíble! ¿Cómo lo haces? ¡Retrovisores! ¡Te consigo un pari! ¡Te enseño si quieres! ¡Sí! ¡Tal vez los usen mi competencia! ¡Eh! ¡No tiene! ¡Claro! ¡No tiene la tuya, eh! ¡No es sólo una carrera! ¡Estamos hablando de la Copa Pistón! ¡Siempre fue mi más grande sueño! ¡Yo voy a ser el único novato en la historia! ¡Hasta ahora! ¡En ganarla! ¡Y cuando gane! ¡Yo voy a tener un gran patrocinador! ¡Y viajaré en helicóptero! ¡No más medicina para aliviar la corrosión! ¡No más autos oxidados! ¡No más! ¡Y a otros autos! ¡Y a otros autos! ¡Te miren! ¡No más! ¡Mánfort amigo! ¡Oye! ¿Tú crees que un día puedas llevarme en uno de esos helicópteros? ¡Porque siempre he querido volar en uno de esos elegantes helicópteros! Raúl, ¡¿Claro?! ¿De verdad? No, si. Lo que tú digas. Yo sabía. Hice una buena elección. ¿En qué? ¿Mi mejor amigo? Oooooooo... ¿Él lo consideran mejor amigo? Oh, ¿le... ¿Le cae su... qué? Maquin y Sara... Me asiguen que Maquin... Y entonces... Bueno, él no ha tenido un amigo, no sabe qué se siente el tener amigos, ¿eh? Este vendría a ser su primero. No sé, muy egoísta. Número uno, número uno. Ah, número uno. Ah, qué lindo está. Hola, letritas. Perdona. Qué susto me diste. Debes tener cuidado. Qué susto me di asustándote, asustándome. Bueno, no es que esté asustado. ¿Cuánto gusto? ¿Justo ahora? ¿Qué? ¿Qué escuchaste? Algo sobre volar en helicóptero. Ah, sí, sí. Esa idea lo trae girando, ¿no? Es verdad. ¿Qué? ¿Que lo llevarías? Ay, no sé. Mira, hay cosas antes. Tengo que salir de aquí para ir a la carrera. No. Ajá. Oye, ¿más te confía en ti? Sí. Entendí. ¿Sinceramente? ¿Qué? Es solo un sí, entendí, o sí, entendí, o sí, entendí. Estoy muy cansado. Hoy fue un largo día. Sí, yo sé. Adiós. Obviamente lo dijo por decir. Claro. Oye, gracias. Dala conciedas a mi, Boba Mate. ¿Qué dijiste? Gracias por alojarme aquí y no dejarme en el depósito. ¿Nunca dice gracias? ¿Qué? Sí, ¿verdad? Primera vez que lo dice. Nunca agradece. Sí. Piensa que todo se lo merece. Está cambiando. Uy, ¿quién eres, Solenga? Estás viendo el trasfondo del personaje. ¿Qué? ¿Desarrollo? ¿Quién se fumó? ¿Qué? 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 ¿Qué es el toro? ¿El toro? A su sueño, a mí el toro. Tengo que salir de aquí. Hola, ¿has visto al sheriff? No vi nada. Hey, ¿qué haces aquí? ¿Estás de mirón, citadino? Viene por la ración diaria de gas que me da el sheriff. Está que le cura el hemorroides. Sal de aquí. Pues eso es lo que he intentado en tres días. ¿Te gustó el espectáculo? ¿Qué estaban haciendo? Estaba que les arreglaba el tubo de escape. O sea, en humanos sería como arreglarnos el ano. Yo supongo, güey. Tenía algo ahí en el tubo de escape. ¿Esa voz? ¿Un trofeo? Ah, pensé que había, pensé que había hablado a alguien. ¡Un trofeo! ¡Copa pistón! ¡Hod-son! ¿El chelibra? ¿No lo habrá ganado el de azul? ¡Mate! No, ¡Hodson! 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 ¡El de azul! ¿Dos? ¿Qué? ¿Tres copas pistón? ¡Ah! ¿Cómo se fuera? ¿El viejito? Sí. Claro, sí. ¡Hala! Está como el pedepre del carro. ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡H-h-h-h! Estoy guayando a marihuana No hay sabio Que no te escopas pistón ¿Te hizo qué en su copa? Yo creo que el calor le afectó Estaba tomando gasolina Necesito coca de cera amigo ¿Te sientes mal? Creo que estás algo válido Te digo que necesitas cera Oye, oye, ¿qué haces? Sé lo que hago, sheriff. Confío en mí, ¿cierto? Confío en ti, claro. Pero él me preocupa Yo confío en él Ven, vamos a pasear ¿A pasear? Sí, a pasear ¿No acostumbran los corredores citadinos Al ir a pasear? Ah, no, creo que no Ya la está pensando, ¿eh? Sí Se puede ir, ¿eh? Está tanqueado Sí ¿No creíste que saldría huyendo? ¿No es increíble, amigo? ¿En serio cree que Locke era un famoso corredor? Eso ya he escuchado ¡No! Listo, ya me trajiste Ahora, ¿hacia dónde? ¡No lo sé! Y si, ya se pasó de guindar Ya le está echando los perros Bueno, ¿tocó a esa cachecita? ¿Ese es barro? No quiero echar a barro No quiero echar a barro No quiero echar la gasolina Parece que ahora sí está ejecutando ¡Oh! Está bonito, ¿eh? Ay, escena en cámara lenta Esa es como la chica nuna de tu cara Si La amiga fue un service Pero fue un service de carro Tremenda la vocería O como le dice Rayo McQueen Tremenda maquina ¿Qué es este lugar? Rueda, rueda Era la parada más popular en la madre carretera ¿De verdad? Que hasta la mosca su carrito ¿Qué? Oye, no te entiendo ¿Qué hace una chica como tú en un lugar así? Ah, es algo muy simple Yo era abogada en Los Ángeles Vivía a toda velocidad Ah, eso hacías Por eso que es moderna ¿Eras rica? Por eso los tatuajes también Quiero pistas Ah, sí, claro Esa era mi vida ¿Y te digo algo? Nunca fue... Feliz Sí Ay, perdón ¿Ah, sí? Sí Y dejé California Seguí, seguí Y finalmente me descompuse aquí Doc me arregló Flo me ayudó Bueno, todos ellos Y... Me quedé Sí Yo entiendo que uno necesita Relajarse Recargar la batería Pero... ¿Qué te hizo no querer regresar? Jamás Creo que fue amor ¿Se enamoró? Sí Convertible No Amor al lugar, supongo Le gusta estar ahí, señor Claro, le gusta la tranquilidad Ah, eh Paz La tranquilidad Guau Qué cosa Ya, pasan justo a un lado y no se dan cuenta de lo que se pierden Antes no sucedía eso Ah, no No Hace cuarenta años ese interestatal no existía ¿En serio? Sí En aquellos días los autos recorrían el país de forma muy diferente ¿Cómo era? Bueno, los caminos no atravesaban la región como la interestatal Se movían con ella, ¿entiendes? Subían, bajaban, miraban Hola, buen día, eh Los autos no conducían para hacer un mejor tiempo Conducían para pasarlo bien Todo era aventura Disfrutaban de... El recorrido Oye, sería un buen lugar turístico, eh Para carros Para carros Para carros, claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aislaron al pueblo y se ahorraron diez minutos de camino Time Todo por la carretera Nooo Corazón Ah, ya Todo por esa pinche carretera Ya había no pasado por ahí, ya Nunca había visto el camino Nunca había visto el camino Cuando el mundo cae en la caja en tu En tu ciudad No, 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 no Nada que puedes hacer La gente es por cortar caminos, güey Casos de la vida real, eh No, no, no No, no No, no No, no Todo los negocios que verán No, no No, no Cerrado No, abierto, pero no ahí llega Nooo Ay, qué triste Por carritos Ya siempre como que Me hubiera encantado ver este lugar en esos mejores días He soñado muchísimas veces con eso Pero un día de estos van a encontrarnos otra vez en el mapa Sí Quiero agradecerte el recorrido Es sensacional Me agrada eso de desacelerar en ciertas ocasiones De nada Escucha, escucha Si te preguntan estuvimos aplastando buzones, ¿oíste? Ok, qué pasa? Qué habrá hecho este desgraciado Qué habrá hecho? Nooo Jajaja 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 Si vienen a vengar Jajaja Qué va haciendo? Son como vacas Jajaja 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 Nooo Se voltea Jajaja 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 Entonces estos tractores de dónde vienen Jajaja Oigan Jajaja 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 No aprovecharán salí Jajaja No aprovecharán salir, eh... Jajaja Jajaja No creo Jajaja Jajaja Señor Portenieres. Es que creo que él pasó lo que él estaba pasando. Se quedó sin amigos. Se quedó solo, todo por ganar. Uy, se va a meter su carrera, creo. Se puso fin, ¿no? Está lesionado, según la llanta. No creo. Fumbo negro, bota. Es que es a petróleo. Hotel. Eso. Uuuu. Uy, ay. Eso no lo hace, ha puesto el otro, ¿eh? No lo hace Rayo McQueen. Uy, ya. Mira esa fecha. A ver, la curva. Esa es la curva. Es la peligrosa. ¡Ay! ¿Qué tal de rápido? Uy. 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 Esa es la curva que no puede, Luis. Esa es como si nada. O sea, no era cualquier cosa, era que tu derecha era tu izquierda y tu izquierda era tu derecha. Uy. Impresionante. No. No. Ay, ah. Doc, alto. Shhh. 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 Doc, oye, en serio, conduces increíble. Qué bueno. Fuera de aquí. Es verdad, aún lo haces. Te pido que te alejes. Por favor, soy corredor y tú... Un viejo corredor, pero nos une algo en común. Entre nosotros no hay nada en común. ¿Entiendes ahora, largo? ¿Qué es lo que te hizo renunciar? Estando en la cima, triunfando. ¿Crees que renuncié? ¿Qué pasa? Se chogó. Claro. Shhh. Un accidente en el 54. Ellos renunciaron a mí. Cuando me recuperé, volví esperando una gran bienvenida. ¿Y qué crees que dijeron? Eres historia. Pusieron su atención en el siguiente novato en la fila. Pasó su momento. Pobre. Tenían tranquilidad todavía. Y no me dejaron enseñarles. Conservo eso. Para no olvidar que no debo volver. Jamás espere que ese mundo me... ...me encontraría aquí. ¿Cómo le puede pasar? Mira, no son como ellos. ¿Ah, sí? ¿No? ¿En verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupó algo que no fueras tú mismo, corredorcito? Dime una sola vez. Y yo me retracto de lo que dije. Ah... Eso pensé. Ellos son buena gente. Se cuidan mucho unos a otros. No quiero que dependan de una persona con la que no cuentan. ¿Lo dices tú? Que viniste hace tanto y tus amigos no saben quién eres. ¿Quién es el que se preocupa por sí mismo? Termina la calle y lárgate. ¿Otra vez? ¡Claro tú! ¿Qué sueldo no? ¡Muy, muro! ¡Oh, muro no! ¡Claro tú! ¡Claro tú! ¡Claro tú! ¡Claro tú! ¡Farón! ¡Glaro! ¡Muy, muy, muy, muy! ¿Qué ha ido a dar? Acabó, debió terminar cuando todos dormían dormidos. Tranquilidad, Alfredo. ¿Se ha ido? Bueno, no queríamos que no llegara a su carrera. Ya se había encariñado. ¿Está llorando? Sí. ¿Estás llorando? Sí, estoy llorando. Estaba llorando. No, no. ¿Qué piensas en esto? ¿Otra vez? ¿Por qué nos dejaste? Para ir a la rerota a ganar la copa pistón que toda tu vida ha soñado. Y tener el patrocinador que quieres y ese helicóptero del que hablabas. ¿Qué piensas aquí, hijo? No vas a llegar a la carrera. Tranquilo. Yo te voy a escoltar para recuperar tiempo. Gracias, Sheriff. Pero no, aún no quiero salir. ¿Por qué no? Porque no sé si resistan. Estos neumáticos hasta California. ¿A los pits? Sí. ¿Alguien podría decirme si Luigi abrió ya? Es increíble. Cuatro neumáticos nuevos. Uy, ya. Hay que ir finos. ¿Qué tal, eh? Primero evento de Poetry San Yucro. ¿Qué? ¿En años? Puede ser por el más glorioso día de mi vida. Ahora, Luigi, dame los mejores neumáticos de cara negra que tengas. No, 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 no. Tú no conóche lo que quieres. Luigi, conóche lo que quieres. Conoche. Él sí conoche. Como que se ven muy antiguos. Ahí va. Uy, a ver. Uy, este tapa su equipo. Uy, qué rápido. Uy, tienes razón. Mejor que un Ferrari, ¿eh? No. No, siempre Ferrari es mejor. No te equivoques. Es una conspiración, hermano. Esos petroleros tienen comprado al gobierno. No, no llenas de mentiras el tanque, hermano. Entiendo. Tanque lleno, ¿sí? Y te ven de cosas ilegales, obviamente. No, no creo. ¿Qué estás haciendo en la vida? Uy, a ver. Un rayo. Vamos a ver, Rayo McQueen. ¿Y ahora qué sucede? Damas y calvalleros, te presento al nuevo Rayo McQueen. Uy, se va a desmayar. La verdad es que me gusta más, ¿eh? Vas a lucir muy bien en California. Ay, mira esto. Ayudaste de verdad a todo el mundo aquí. Todo el mundo, excepto uno. Ey, ¿está anocheciendo ya? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Voy a gritar. ¿Qué? ¿Qué? Le habían dicho que tenía que imponer a la música. Y no la había... Se había olvidado. Ah, la otra cosita. Nah, ahora sí llega la gente. Faltaban remodelaciones hace rato. Uy, ya. Otra cosa. Está más llamativo. Ajá. Yo soy boi, ¿eh? Nah, mentira, no voy. Esos lugares son donde aparecen los necesarios. ¿Estoy contento? Oh, sí. Un tremendo arramón. Así era entonces, ¿no? Mejor de lo que imaginé. Gracias. Está bonito. Ahora sí tengo un estilo. Ahora sí tengo un estilo. No. 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 ¡Uy! Quería ir con ella, obviamente. ¡Qué buen amigo! Está que se lo lleva para la chica, obviamente. ¡Qué buen amigo! ¡Qué buen amigo! ¡Ah! 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 ¿Es lo que creo que es? ¡Ah! ¡No lo sé, Flo! ¡No tengo idea de lo que es! ¡Y voy a averiguarlo en esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es esto! ¡Eso! ¡Ah! ¡Son visitantes, amigos! ¡Y son muchos! ¡Ya saben qué hacer! ¡Tal como en el ensayo! ¡Ah! ¡Es la luz fantasma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encontramos a McQueen! ¡McQueen! ¡Es aquí! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Pero cómo se pasaron los dos? ¡Una gripe nerviosa, McQueen! ¡Pedón! ¿Habrá sido los dos que pasaron? ¡El rayo McQueen fue su prisionero! ¡Ah, sí! ¡Somos amigos! ¡No me gusta presumir! ¡Pero mi pistón era atraparlos e intentaba escapar! ¡Sale! ¡Sale! ¡McQueen! ¡Aún quieres ir por la copa pistón! ¡¿Me invitas?! ¡Anda McQueen! ¡Paraigo! ¡Aquí está! ¡El traidor! ¡No eres tan fabricante! ¡Estás vivo! ¡Vac! ¡Aquí está! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Eres la luz de la carretera! ¡Perdona que te dejara jefe! ¡Voy a inventar esto! ¡Ja! ¡Oye! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Hablo con la máquina más rápida del mundo! ¿Es Harp? ¡Sí! ¡Está atrás! ¡Me está llamando mucho la atención! ¡El público te da esa cuenta! ¡Este es mi ángulo vuelo! ¡Harp! 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 ¡Muchacho! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mi cliente estrella desapareció de la faz de la Tierra! ¿Cómo crees que estoy? ¡Harp! ¡Quiero explicarte! ¡Estoy feliz! ¡Estás por todos lados! ¡Shh! ¡Radio, TV, los diarios! ¡Esta publicidad es invaluable! ¡Ya no me necesitas! ¡Hablo en sentido figurado! ¡Firmaste un contrato! ¿Dónde estás? ¡Ni siquiera te ubico con mi GPS! ¡Mira! ¡Donde estoy es Radiador Springs! ¿Recuerdas la Ruta 66? ¡Sigue aquí! ¡Sí! ¡Qué gusto, muchacho! ¡Se acabó el juego, eh! ¡Mientras el mundo te estaba buscando! ¡Dainoco no ha tenido a quien patrocinar! ¿A quién crees que están firmando? ¡Exacto! ¡Por cierto! ¡Mira lo que está en la pantalla ahora! ¡Haz el trueno! ¡¿Quieren el trueno?! ¡¿Quieren el trueno?! ¡¿Quieren el trueno?! ¡Cachica! 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 ¡No! 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 ¿Qué dice? Sí Le agradezco la noticia Ah, fue él ¿Tú nos llamaste? Es lo mejor para todos, Ali ¿Lo mejor para todos? ¿O para ti? ¿Por qué? Es cierto, porque creo que a mí Ni siquiera le dije adiós No Pobre Mati ¡Salud! 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 Me da pena maté Ay, me da pena el chiquitito de las llantas Que pensé que se la iba a llevar Ellos pensaban que eran clientes No, no Eran los... Sí Por la... Pura Por la pura remodelamos todo Ni caso, eh, ni cuenta ¿Qué? 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 Bienvenidos a lo que se ha convertido en el más grande evento en la historia del automovilismo Una batalla triple por la copa pistón Bob, hay una multitud de casi 200.000 autos aquí en el Autódromo Internacional de Los Ángeles Las entradas están más codiciadas que un lugar para estacionarse en el centro de la ciudad El Rey, Chick Hicks y el Rayo McQueen en una carrera de desembate de 200 vueltas Bob, yo ya tengo mucho kilometraje y debo decirte a mí que esto es algo que jamás pensé que vería ¡Wow! ¡Vaya! ¡Es emocionante! De hecho, el país casi se paralizó para ver lo que muchos expertos han llamado la carrera del siglo ¿Y como un modelo? Señor Rey, suerte en su carrera del adiós. Usted me inspiró siempre. Gracias, Junior. ¿Me halagas? Oye, mucho cuidado, sí. Sí, mi señor. ¿Ah, sí? ¿Quieren un pronóstico? ¡Este es el pronóstico! ¡Un 100% de truenos! ¡Cachica! ¡Cachica! ¡Viva conmigo! ¡Cachica! ¡Chica! 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 Oye, no, no os caminan a nadie, es que pase. No, no hay problema. El Rayo McQueen me conoce. Hola, Marco. Sé que sería un buen día. Hay gente. ¡Muchas a la carrera del g toggle! Elreyo Cachógrafo Pueblo No, 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 tranquilla. ¿Qué haces? Ok. ¡No, no, no. Soy veloz Un ganador Dos perdedores Veloz 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 Eso está vivo ¡Ya, Nachos! ¿Listos? Sí, 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 voy Ya voy Ahora tiene otra motivación, ¿eh? Mac, gracias por apoyarme en los bits hoy Eh, no me agradezcas, es un gusto ayudarme Además, General Fankes es mi especialidad ¿Ah, sí? Eh, no en realidad ¿Eh? ¿Tiene? ¿Qué? Oye, se temen una bautina darüber Copa pistaida 1 ¿ tenho Михaño? E estoy bien ¿Para qué? Me pago en donde está originarte a 6itis Y yo tambien, yo brundo como una cena, o lo saci no como... Que pesao! Y esta pensando en otra cosita RAPIDIN, 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 A CORRE! Hay verdad que estos tres no van a correr Arriba Rey, ve por la copa 50 vueltas y el Rey sigue en la punta con una corta ventana RAPIDIN tiene que alcanzarlo, esta intentando por dentro Wow, es como un cortazo en la nariz Cheg le hace la vida dificil hoy Lástima, perdió segundos invaluables y ahora va a tener que estar persiguiéndolo Nooo Oh, RAPIDIN derrapa y se sale de la pistola Está mal eh Ya somos el viejo y yo McQueen no esta inspirado hoy Hey chico, estas bien? No lo se man, yo... Ah, yo... Yo no creo que... No vine de tan lejos para verte renunciar ¿Doc? Hola Brasil Sabia que no tenias jefe de mecánicos, pero no que no tenias equipo Dijiste que no volverías Uy... Ese debe estar el chiquitito Están todos, están todos ¡Adiós! Esto es tan desfecho Voy a ver Uy, ahora si con toda Señores, estamos de vuelta Cuido, Luigi Van contra profesionales en los bits Tienen que ser muy rápidos No sabrán que los golpeo, Doc Niño Puedes derrotarlos Ve a una velocidad que te funcione y recupere esa vuelta Uy, a ver... Vamos No Ahora tiene mucho control ¿Es él? Ya lo reconocieron ¡Es Hotsun Hornet! ¡Darrell! ¡Hotsun Hornet está vuelto! ¡Darrell! ¡Parece que McQueen ya tiene un equipo en los bits! ¡Y mira quién es su jefe de mecánicos! ¡Hey! ¡Mira! ¡Es Hotsun Hornet! ¡Pongan mi azúcar en el tanque y déjenme aquí! ¡Claro que sé! ¡Claro que sé! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Asun! ¡La gente se ha gozorado! ¡Emos histórico! ¡Nadie ha visto a esta leyenda en más de 50 años! ¡Oye, Doc! ¡Mira a ese chico en la radio! ¡Es idéntico a ti! ¡Eeeeh! 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 ¡Hola, camaroncito! ¿De dónde te sacó Mampuine, eh? ¡Esas cosas fenómeno son neumáticos y van abajo del auto! ¡Jajaja! Papi, cállale la boca! ¡No, no, no! ¡Puyo desenseñado! ¡Puyo desenseñado! ¡Puyo desenseñado! Se le meto la madre en italiano... Ja, 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 ja. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya casi está llegando, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices de esto? ¡Sí, así, nene! ¡Ae, reversa! ¡Ae, madre! ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Yo le enseñé eso! ¡Qué maniobra! ¡Buenas pasadas! ¡Buenas! ¡Exacto! Esto es lo que todos quieren ver ¡Una batalla triple por tomar la punta! ¡Faltando diez vueltas! ¡Ya lo tiene! ¡Ya! ¡Muy detallazo! ¡Muy detallazo! ¡Cambio! 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 ¡Uy! ¡Los italianos! ¡Ellos mismos son! ¡Si pierde una vuelta, nunca ganará la carrera! ¡Cuido! ¡Tu turno! ¡Uy! ¡Es un momento! ¡¿En serio?! ¡Venga! ¡¿Vas a limpiar sus palabritas?! ¡Mira! ¡Está preparado! ¡Ha llegado a su momento! ¡Él es bien rápido! ¡Aplausos! ¡Aybuntamiento! ¡F underground! ¡Aplausos! ¡Fuera para de los días más rápidas que he visto! ¡ izitten al estilo! ¡Ahí se ha dejado más! ¡Aplausos! ¡Ahí se ha dejado! ¡Uy! ¡Que increíble! ¡Que diga las maras! ¡Que voy a ver la carrera! ¡Que se pasó! ¡ hepicans! ¡Se fue! ¡ neden duele a una acta! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya es hora. Llegamos a la vuelta final y Makuin está atrás de los líderes. ¡Qué gran regreso! ¡199 vueltas, amigo! ¡Y la única que importa es esta! Ahora sí, chico. Te quedan cuatro curvas. Una a la vez. Tómalas por dentro y resiste ahí. ¡Ya! ¡Qué picón ese! ¡Cómo eso es válido! ¡Bien! ¿Estás haciendo lo del viejo? ¡Sí, sí! ¡Tu izquierda, tu derecha! ¡Tu derecha, tu izquierda! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ahora sí se puede controlar! ¡Vaya! ¡Ya la tiene! ¡Ya! ¡El rayo Makuin va a ganar la Copa Pistón! ¡No pares! ¡Es tuya, es tuya, Letritas! ¡Ah! ¡Bien! ¡No voy a entrar detrás de ti otra vez! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Sí, está viejo! ¡Ah! Está pasando lo de Hotchun! ¿Puede ganar? ¡No! ¡Ayudarlo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Qué per... ¡Pero! 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 ¡Pero te quiere ayudar! ¡Pero! ¡Pero alivio! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Yo gané! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se pasó de humildad! ¿Qué pretende, Doc? Oye, pero podía empezar la hernia y el darlo. Digo, nomás. Sí, pero no hubiera sido como que algo justo para él, pues ya. ¡Desarrollo de carro! ¡Ah! ¡Qué increíble! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué increíble! ¡Darrell! ¡Empujarlo en la última vuelta es legal! ¡No está empujándolo! ¡Lo ayuda golpeándolo en su parachoques! ¡Woohoo! ¡Este ha pasado de humildad! ¡Oigan! ¿Qué? ¿Qué le sucede? ¡Pero de ser un gran corredor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se va a ganar el respeto de la gente! ¡Bravo! ¡Tremendo carrazo! ¡Esa ganó perdiendo! ¡Me veía el otro! ¡Me veía el otro! ¡Nadie le celebró! ¡Sí! ¡Estás en algún santo, me filmo! ¡Qué pasa! ¡Dérmela! ¡Tremelo a tu casa! ¡Toma tu copa! ¡Oigan! ¿Por qué soy el único que está celebrando? ¡Y las chicas! ¡Qué pasa con el confeti! Tómate, cofete! Qué bonito! Qué bonito! Se ganó la gente! Qué bonito! Estamos muy orgullosos! Eso es saber perder! Tienes un gran talento, chico! Gracias, Doc! Rayo! Ven a hablar conmigo un minuto! Hijo! Hiciste una gran carrera! Te gustaría hacer la nueva cara de Dainoco! Cómo? Qué? No! No pasa nada! Hay otras cosas más en las carreras que sólo ganar! Estaba tan oxidado que cuando conducía por la calle! Me iban siguiendo! Vamos! Mejor no vengo con esa gentecita! Pero los de Rosti son los que creyeron en mi primero! Me voy a quedar conmigo! No se puede! Claro que respeto eso! Y si hubiera algo que quieras que haga por ti! Sólo dímelo! Y yo aprecio que lo diga! La carretera! Un poquito de publicidad! Viva algo! Jach! Viva! Jajaja! Jajaja! No se pasa eh! Jajaja! Jajaja! Pero haogo cumplió suρο! Jajaja! Su sueño! Si! Eres dernière se cae! oh 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 el más glorioso día de mi vida se muere qué no 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 ¡Jajaja! ¡Rasho! Te extrañé mucho, Sally. Lo sé, causó sensaciones en la gente muy difíciles de entender y... bla 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 bla. ¡Aquilini y Sally se fueron a pasear! Y entonces... ¡No sé qué cantar! Este mate es un mate de risa. Letritas, el último en llegar con Flo paga. No lo sé. Mejor hay que recorrer el lugar. ¡No! ¡Qué buen final! ¡Ese sigue volando! Uy, al final se hizo más conocida. ¡Oh, ya la gente ya está yendo! ¡Ya se cago! ¡Ya van a tener clientes! ¡Ya van a tener clientes! ¡Ahora ya la gente está por ahí! ¡Miiiira! ¡Ay! ¡Ay, está cantando! ¿Cómo? ¡Eh, es mate! ¡Eh! 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 ... del pejito. ¡Hoy estado el KerThawaction aquí! ¡Perdone señora Del Rey! ¡Creo que Dog fue a dar un recorrido o algo así! ¡Uh! Moncia y buildings. ¡Eh! Yo no sé que tú no corres bien sobre tierra, hoy no viejo, conozco todos tus trucos ¿Cómo? Creo que tomó a Tajo Bien hecho Bien creído Tienen que moverse macho Muy delicado Mira esto, es mi capó, es mi capó, no lo había visto en 20 años Me queda perfecto ¿Cómo me veo? Ayúd Otra vez ¿Qué? No, mejor estás sin capó porque suena raro Sí Eres un auto de juguete Tú eres un triste y extraño ¿Qué pasaba? Sí No, 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 no. Ese mi amor. Vaya, el que hace la voz de ese camioncito de verdad es un gran actor. ¡Si! Es el fan. Sí, estoy sin frenos en este congelador. Pero, man, que bubo... ¡Hay que... ¿Quien era? ¿Pegimos la Monterface, ¿no es? Como está el universo. Ahí está yo. ¿Dónde está? ese abominable canción es un cómico dramático es su voz también son los peores autos de circo que jamás hayas visto y pronto me hará el buen reto que paso aquí? usan los mismos actores en todo lo que hacen que bueno que bueno se quejaban de las voces que sonaban igual en todos lados pero era su misma voz se esperaron una película así de Carlos? nooo primero, no me imaginé que todo el mundo iba a ser Carlos ahí nomás me impactó la película pensé que iba a haber a una que otra persona todos eran Carlos todos hasta las moscas pensé que iba a ser como Tostor que era en plan este osea siempre mostraban los juguetes pero igualmente en ese mundo existían personas claro no las enfocaban tanto que digamos pero igualmente osea sabías que o uno sabía que existía pero acá no todo el mundo son Carlos si esta película para ser de 2006 se ha visto muy bien si ha estado chévere la verdad mi mejor personaje fue el el quien te lo tomas? mate mate no mate y la vieja a mi la abuelita me gustó no yo me quedó era los dos era los dos que se jalaban los momentos chistosos si con el chiquitito ya que ese si me dejó con la boca abierta no pensé que iba a hacer lo mismo no este eso en casi tres segundos cinco segundos nada más cuando van a reparar un carro así cambiar las llantas siempre son como cuatro personas pero que solamente uno una sola persona cambió en cinco segundos todo chico por decir tenía como seis o ocho carros que les iban a cambiar las llantas su equipo claro ya pero este uno solamente uno por eso que los otros se quedaron no eso es lo máximo lo máximo no y el estrés ha sido bonita eh cambió de ser claro de comenzar a caerte mal de su personalidad de tan soberro de rayos claro ha sido un gran cambio me caía mal la verdad si pero al final ya como que tuvo su desarrollo y pero al final al final de cuentas que me terminó cayendo bien el rayo al final terminó aprendiendo su elección se vio reflejado prácticamente en hot zone en hot zone exacto sentía que iba a pasar lo mismo como que siempre se fijaba en él nomás y no quería ayudar a las demás personas cosa que la cambió después pero no pensé reírme por carros porque literalmente estaba moviendo carros hablando osea si nos ponemos a pensar de esa forma hemos visto carros moverse interactuando como personas y pues nos ha dado risa si no se a mi a mi me por otra parte me da miedo y esto como que tiene enojos los carros osea entonces es un poco extraño tener carros con ojos y que no haya ninguna persona te imaginas que hayan también creepypasta de por ahí que de repente cuentan historias que se hayan adueñado del mundo del universo si que los carros se hayan revelado y hay un trasfondo o quizás invadieron nuestro mundo no se no se crepipasta rayo McQueen verdaderamente era un niño que siempre quiso ser corredor de autos pero quedo en coma y todo esto esta pasando por su cabeza donde obviamente obviamente el se esta imaginando que todo el mundo esta lleno de carros pero esta es la mentalidad de un niño de solamente que tenia 12 años y le gustaba el color rojo y tenia su amigo mate que sufría de un síndrome de niño especial es que sufrenia es que sufrenia es que sufrenia hoy no es re de Tullurgo nooo que nooo te imaginas te imaginas te imaginas si deben haber si deben haber si deben haber si deben haber si yo 100% eh pero vamos a ver vamos a ver como van a ser las siguientes por el momento yo siento que osea como trilogia en si ha comenzado bien vamos a ver como si se llega a superar nos da ganas de continuarlo si me da ganas de continuar si me da ganas de continuar si me da ganas de continuar tengo fe todavia tengo fe de todavia encontrar una mejor trilogia que que aun esta en mi top eh como entrenar a Tullurgo como a Tullurgo tengo fe tengo fe tu crees que sucede Kalf no ahorita ahorita no pero tengo fe de que probablemente puede ser de repente en las siguientes de repente en las siguientes puede ser que sea mas buena no hay que descartar eh nos vemos en otro video no olviden darle like y suscribirse cuídense mucho bye bye bye